¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde tengo algo que no me dejan pero tengo que comentaros, con lo cual bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, antes de nada muchísimas gracias por el apoyo en la serie de Sparking, en la serie del Tenkaichi 1 que estamos haciendo aquí en el canal, muchísimas gracias por el apoyo y por todo lo que estáis haciendo por el canal, es espectacular y muchas gracias por darle apoyo al canal de Gameplays, ese canal que tenemos de Gameplays, oficial en la descripción donde viernes, sábado y domingo nos reunimos la familia Saiyan y jugamos a grandes éxitos de videojuegos como ahora la saga de God of War, hemos completado el 1, el 2, el 3 y vamos a la ascensión y luego vamos al Ragnarok porque el de 2018 ya lo jugamos y es una pasada descubrir el mundo de los videojuegos con vosotros en ese canal y que me conozcáis en otras facetas, así que podéis suscribiros al canal que tenéis de Gameplays en la descripción, muchísimas gracias de verdad y también a los de Twitter porque damos bastante información, bastantes novedades acerca de Dragon Ball en el canal de Twitter que tenemos y nos está siguiendo mucha gente, así que si no me has seguido compañero, te animo a que lo hagas para que te enteres de cualquier cosa relacionada con Dragon Ball. También, antes de empezar este vídeo, vaya promo estoy haciendo, antes de empezar este vídeo el miércoles sale el DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot, lo jugaremos aquí, no sé si en directo o a través de un vídeo, vale, pero que sepáis que en estos fines de semana, viernes, sábado y domingo que hacemos directo, habrá algún día, no cercano, pero habrá algún día que volveremos a revivir las aventuras de Dragon Ball Z Kakarot todos juntos en el canal secundario porque es uno de los hits de los grandes juegos de Dragon Ball, por supuesto, y de Xenoverse a lo mejor también, vale, no está seguro pero de Xenoverse a lo mejor también, pero eso en el canal secundario viviendo otra historia. Bien, ya sabéis que hace cuatro meses, vale, se anunció esto que vais a ver aquí, esto se anunció hace cuatro meses, vale, donde ya sabéis que este año, en 2024, trabajan juntos Sparking Zero, Tenkaichi 4 y Dragon Ball Xenoverse 2 y no van a pisarse unos a otros, con lo cual va a seguir habiendo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 en este caso, con obviamente, es espectacular, el logo de Xenoverse 2 que te meten ahí, con obviamente contenido y aquí pone que te tienes que esperar al futuro y es que se va a revelar muy pronto, vale, hay que dejar que salga el DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot, pero se va a revelar muy pronto cierta parte del contenido de este nuevo DLC 17 y podríamos ver algún avance de este nuevo Xenoverse 2, como estamos viendo aquí con el fondo, para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. También se revelará por fin este personaje, que mucha gente cree que es Moro por la parte que tiene detrás, aunque tiene la silueta de Goku. Podría ser algo de Dragon Ball Heroes, podría ser Charlotte de Legends, no se sabe, pero muy pronto se va a revelar información. Tenéis la Digital Elux Edition, que tiene a Future Trunks de Early Access y el pase de batalla con los DLCs del 1 al 4, hay 17, o sea que espabilad. Y luego tenéis la Special Edition, que te viene el juego, Future Trunks y te viene el Hero of Justice Pack Set y el Super Pass, que son los dos últimos DLCs y los cuatro primeros. Todo lo demás lo tenéis que comprar vosotros, hay ofertas, hay un montón de cosas, pero esto es lo que hay ahora mismo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2. Muy pronto va a salir contenido, muy pronto se va a activar este Festival de los Universos, que ya jugamos una vez y van a haber recompensas bastante interesantes, que os van a hacer jugar en este Festival de los Universos, que yo no sé por qué no lo han activado todavía. Tal vez se estén esperando al famoso DLC número 17 de Dragon Ball Xenoverse 2, que vamos a mostraros por supuesto aquí en el canal y que puede ir acompañado de alguna actualización gratuita. Es una auténtica pasada lo que vamos a vivir en Dragon Ball Xenoverse 2, lo están preparando todo y es que están actualizando el juego sin que nosotros nos demos cuenta y cuando estén preparados nos van a mandar esta versión de PlayStation 5 y esta versión de Xbox Series X y este nuevo avance del DLC, que seguro que vendrá en conjunto con una actualización gratuita. Chicos, no os puedo decir más, pronto tendremos novedades. Hace cuatro meses que se anunció esto, pronto tenemos novedades, pero hay que dejar sacar el DLC 6 del Kakarot, que por cierto jugaremos aquí en el canal y supuestamente a lo mejor pues hacemos algún tipo de vídeo que viene a estar muy bien. De momento pues tendremos el Sparking, que lo estamos disfrutando, aunque estoy viendo algunos defectos en el Sparking que si hubiese salido en 2024 no estaríamos hablando del mejor como el Tenkanji, el mejor juego, pero bueno lo estamos disfrutando mucho y tenéis el canal secundario donde me podéis ver con noticias y novedades de videojuegos y podéis verme en directo todos los viernes, sábado y domingo, pues ahora estamos jugando al God of War, hemos completado el 3, vamos a jugar a la extension y os espero a todos ahí. Muchísimas gracias por el apoyo, por el contenido y por todo lo que me dais. Espero que nos veamos muy pronto y lo dicho, gracias por estar aquí, por formar parte de la comunidad de Dragon Ball. Gracias a todos, chao. Gracias.